¡Escúchale, papi! ¡Dicen! ¡Vamos a bailar! ¡La sombra! ¡Que se escuche de maravilla! Todos los Oaxacos, Johnny, Samaray, Lucy ¡Juagón 60! Betomanía, titanes de la reforma Osito, Cholos, Forever Toda la mano a la sombra ¡La sombra! ¡Ponga la atención a la letra! Para el latino, me dice el patrote de la Roma El famoso mascarita del sabor, ECD La mano a los internacionales e incomparables ¡Escúchale! ¡La sombra! ¡Dada la dinastía, Macias! ¡Fareluya, Irianita! Un amor bien chico, siempre con sonido, la sombra ¡De puritito corazón! ¡La sombra! ¡Irisen! ¡No puedo vivir! Para mi amiga, la Pavi ¡Y la plaquita! ¡Escúchale! ¡Feliz cumpleaños, Manila! ¡Amándote! 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 ¡Para mi amiga, el chelí! ¡Y la maní! ¡Y la sombra! ¡El canal, el cebollas! ¡Sí! ¡Todos los pollos, sacan del cocao! ¡Vale, cabrón! ¡No puedo vivir! ¡Todos los chemos, a la París, a la Pájara, a mi compañero! ¡Y la plaquita! ¡Estoy muriendo de pena! ¡Sí! ¡Todos los pollos, sacan del cocao! ¡No quiero vivir! ¡El cuello, la mamalucha! ¡Y trepidos por él! ¡Por ti! ¡Abrazo! ¡Las rimas del alma! ¡Inisa! ¡Eh! ¡Abrazo! ¡Y esto es para ti, David Lara! ¡Todos los chemos de Aparicio! ¡Allá nos vemos! ¡Abrazo! ¡Toda la banda de San Pablito del Monte! ¡Todos los sanamigos! ¡El Buchi! ¡El Fabio! ¡El Simón! ¡El Tinas Piavaste! ¡El famoso Prigolito! ¡Y la Nueva Sangre! ¡2023, 2024! ¡Toda la banda que nos acompaña, eh! ¡Malditos machos, Zagatelco! ¡Toda la banda! ¡Ripa hoy y siempre! ¡Yon! ¡El Alito, el Willy, el Poncho! ¡El Pitufo, Gorbatas, Abeja, Chorrisano! ¡Abeja, Leches! ¡La banda de Gabacho! ¡Coguina, Chiquis, el Cacarita! ¡Todos los Budas! ¡Pitan amigos! ¡Toda la banda de San Pablito del Monte! ¡La sombra! ¡Escúchame! ¡El Solín y el Mario! ¡Toda la banda de la sombra! ¡El Fabis! ¡El Calimán! ¡El Leches! ¡La banda de la sombra! ¡El Cholo y el Willy! ¡Todos los pochos, malditos! ¡Y el Zagatelco! ¡La sombra! ¡Toda la banda de la maldita libertad contigo! ¡La sombra! ¡Vámonos! ¡Y los Shefos apareció! ¡La sombra! ¡No te espantes, no pasa nada! ¡Oaxacos, niños de las dieciséis! ¡Los Pochos, el Simio, mi compadre! ¡La sombra! ¡No puede vivir! ¡Vámonos! ¡Amándote! ¡Sin ti! ¡Estoy muriendo de pez! ¡Silencio, atención! ¡Vengo a representar! ¡Sí! ¡A la mejor organización para el Jonas Alonso Mayor! ¡Todos los niños de la dieciséis! ¡El Godzilla, el Lígero! ¡Pumbo, Guido, Perico, Campa, Chicharrón! ¡Botas, Coco, Freddy, Neto, Chiquilín! ¡Yanta, Peluso! ¡El Mickey siempre la quinta avenida! ¡Los Un! ¡Los! ¡Qué bonito tema de escena, señores! ¡Los! ¡Los! ¡Hasta acá! ¡Todos los barros del lato! ¡Javi Moreno! ¡Hasta la ciudad! ¡Inicen! ¡Los conejos! ¡Ya es coreano! ¡Chupón, el bicho! ¡El Edwin Galán! ¡El Jerry, el conejo! ¡Colombiano! ¡Juanay, zurdo! ¡Puro San Francisco! ¡Totivivo acá! ¡La sombra! Todos los tan amigos de San Pablito del Monte Ya presente con la sombra La sombra Vámonos, dice El Cebollitas Todos los pochos, Zagatelco, contigo la sombra Vámonos Y dice El Cebollas, mi compadre Presentes Para mi canal El Cobatas El Simio Bienvenidos al barrio Los Malitos Pochos Sonido de la sombra, Guanocha, Leches El Willy, Murcio, Poncho Cogolizo, próximo 25 aniversario Un aniversario más del Gigante Con el Gigante Condor Todo gratis, invita La banda del Gabancho La sombra Inicia Sin ti Sin ti No quiero vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Para mi amiga Viri Hidalgo, ya nos acompaña, la sombra, se llama Sinti, todos los budas de la libre, toda la mano a la sombra, para mi novia Erika, allá en trasera, se va, un tema de estreno damas y caballeros, para ustedes se llama Sinti.